que solo estoy sin ti. Sin olvidar, pero en vano es mi llanto. Nunca pude imaginar que me fueras a engañar y yo queriéndote tanto. Pero que solo estoy sin ti. Pero que solo estoy sin ti. Y aunque tengo libertad, como oculto mi verdad de que estás dentro de mí. Pero que solo estoy sin ti. Pero que solo estoy sin ti. Creo que voy a regresar y te voy a perdonar. Aunque me cueste. Y aunque me cueste morir. Pero que solo estoy sin ti. Porque solo estoy sin ti. Gracias por ver el video